Bueno, este es un breve explicativo que grabó para aclarar un asunto relacionado con la cantidad de visitas que ocurre en el curso publicado dentro de un grupo en Facebook. En este caso, como se han observado, hay publicaciones marcadas en las cuales la publicación marcada en este momento, por ejemplo, ha sido visualizada por 11.393 personas. El conteo única y exclusivamente aparece por aquellas publicaciones que han sido marcadas. Aquí pueden ver, por ejemplo, las personas que han comentado o le han dado me gusta a la publicación. Si presionas por el número de las personas que le han dado me gusta a la publicación, aparecen absolutamente todos los nombres de aquellos que han, pues, con su clic dado me gusta en la publicación. En este momento, por ejemplo, en esta publicación hay 56 personas que han manifestado su voto de aprecio por el material publicado. Igualmente, pues, es de recordar que si una publicación está marcada, cuando está desmarcada, automáticamente baja al lugar que originalmente ocupaba en la línea de tiempo. Es decir, que si fue publicada hace 12 horas y se han publicado 1000 artículos, lo más seguro es que su lugar sea el 1001. En este caso, por ejemplo, pues, es una publicación significativa porque, pues, tiene me gusta, tiene comentarios y además tiene un número alto de visualizaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos buscar otra publicación que fue marcada hace, digamos, en el caso de buko.com, un poco más de 8 horas? No la van a encontrar tan fácilmente. Deben haber sido más o menos casi unas 1000 publicaciones, al cual lo estaba mencionando. Por ejemplo, aquí la estamos buscando y vamos bajando hasta que la visualicemos. Un poco más y bajemos. Hay que esperar, obviamente, porque va cargando poco a poco mientras vamos abriendo la página. Como pueden ver, buko.com es un grupo que tiene bastante movimiento en publicaciones. Estiman entre 800 a 1000 publicaciones diarias y esta situación ya lleva casi el año. Día tras día, la cantidad de posts que publican las personas en el grupo es enorme, es un volumen gigantesco. Solamente las publicaciones marcadas, pues, como les decía, son las que tienen estadísticas. Las demás no les aparecen para nada estadísticas. Y esto, pues, es lo que ha contribuido a que se pueda vender hasta cierto punto la publicidad. Así que es posible medir y demostrarle a un suscriptor cuántas personas han visto la publicación. Aquí es la publicación que estamos buscando. Es una publicación que estuvo marcada hace menos de, no sé, 24 horas, según lo estoy viendo aquí en la imagen. En este momento, esta publicación, por ejemplo, lleva 114.095 personas que la vieron. No es visualizaciones, es personas, es decir, que contabiliza una a una de las personas que vieron la publicación sin repetirlas. Es decir, no son 114.000 visualizaciones, sino 114.000 personas las que vieron la publicación. Aquí cabe abrir la ventanita en la que me dice qué personas le han dado me gusta y aparece automáticamente la descripción de todos aquellos que lo han hecho. Esta publicación fue significativa porque casi que rompió récord en la cantidad de personas que tanto la visualizaron como la comentaron. Obviamente, pues, no alcanza a ver la cantidad de personas que le dieron el me gusta completamente. Así que tienen que darle ver más, ver más y así pueden ir bajando lentamente. Cerremos un momento aquí y vamos a ver la cantidad de comentarios. Como les decía, son más de 112 personas las que le han dado me gusta y son casi 80 y algo de comentarios. Eso no es hasta donde alcanzamos a ver. ¿Qué significa que la audiencia de esta publicación fue bastante noturida y, como reitero, batió récord en un periodo inferior de las 24 horas? Obviamente, como las personas que van viendo la publicación ya no son más personas nuevas y no se van haciendo comentarios, esta publicación comienza lentamente a hundirse en todo el mar de publicaciones existentes. Es de este modo que poco a poco la publicación baja y baja y baja hasta que deje de ser significativa. Por ejemplo, si en un periodo de unas, no sé, 48 a 72 horas, tú me preguntaras por esta publicación, te tendría que bajar unas, posiblemente, 10, 20 veces la cantidad que he bajado en este momento para poder localizarla. Obviamente, bajas hasta el final de la página del grupo y le vas dando cargar publicación, cargar publicación y así continuarías. Pero, mientras más lejos estés del punto de origen de la publicación, más complicado sería hallarla. Entonces, la publicación, en la medida que vaya pasando el tiempo y ya vaya perdiendo interés, lentamente se va disipando. Con el grupo tan voluminoso, es posible que en el margen de las 72 horas, la publicación como tal desaparezca o sea eliminada, a menos que esté marcada o las personas la hayan continuado comentando. Entonces, este es un ejemplo de una publicación significativa vista desde el administrador y con la información, obviamente, de la cantidad de personas que la han visualizado, le han dado me gusta y con la cantidad de comentarios que han generado sobre la misma. 114.095 personas vieron esta publicación y, pues, prácticamente es la cifra final, ya que no han habido más avances. Cuando una publicación como esta se realiza en una página, en este caso tengo yo dos páginas de la ciudad de Buga, también sucede un fenómeno similar. Pero, en el caso de la página, aunque las estadísticas son expéditas, es decir, que aparecen totalmente discriminadas, la página como tal solamente difunde su contenido a los usuarios que tiene suscritos. En este caso, la misma publicación que la lanzaron a la página, tiene solamente 96 visualizaciones. ¿Por qué? Porque su público objetivo eran los 900 y algo de usuarios que le habían dado me gusta la página, 951 para ser más exactos. En este caso, la página tiene un ranking negativo, es decir, que la popularidad está descendiendo porque no han habido nuevas publicaciones. Y, pues, como pueden ver, aparecen estadísticas detalladas, cosa que no aparece en el grupo. Si miramos la misma publicación que la postearon en la otra página de la ciudad, aparecerá, obviamente, que esta página tiene una connotación más positiva, un número mayor de me gusta. Y, en la parte inferior, se puede ver que 127 personas vieron la publicación. ¿En qué se diferencia que una publicación sea vista naturalmente de una publicación que ha sido impulsada? Pues, impulsada, obviamente, estamos pagando. Cuando estamos pagando porque una publicación sea impulsada, pues, nosotros definimos el presupuesto. Según el ámbito de la página en la cual estamos colocando la publicación, en este caso me dice que un presupuesto de 41.000 a 76.000 pesos alcanza para que 300.000 personas vean esta publicación. ¿Qué sucede? Yo debo definir el ámbito sobre el cual la publicación va a ser visualizada. Es decir, que elijo un presupuesto, miro si son solo los amigos de la página los que la van a ver o si son personas a las que deseo dirigirme. No hay más opciones en este momento. Obviamente, la pantalla cambia dependiendo de la versión de Facebook que utilice la persona. Aquí, si yo le digo que no solo los amigos, sino que quiero dirigirlo a un público objetivo, obviamente, yo solamente tengo para elegir. Países, regiones, ciudades, rango de edades, si es todo el público, si son hombres o mujeres, y obviamente el presupuesto es como denuncio inicialmente. En Colombia, entonces, serían más de 20 millones de personas a las que le diría la publicación si yo le lanzara de este modo. Si la lanzara hacia el Valle del Cauca, también sería una forma diferente. Pero, debo antes que decir que es Buga el objetivo, debo decir, obviamente, que es una ciudad. Si yo digo que es Guadalajara de Buga como ciudad, él buscará a todas las personas que estén únicamente residenciadas en este momento en Guadalajara de Buga, Colombia. Allí aparece, por ejemplo, que entonces el presupuesto de 25.000 a 46.000 pesos alcanzaría para que 60.000 personas visualizasen este artículo. Obviamente, no aparece Guadalajara de Buga como ciudad secundaria, sino que el único criterio que aplica allí es Buga, Colombia. Entonces, como pueden ver, si son más o menos una audiencia potencial de 60.000 personas en Facebook, en este rango de edad, en Guadalajara de Buga, Colombia, residenciadas. Y el grupo de Guadalajara, el grupo de Buga.com.co contiene en este momento 57.000 personas. Del total del universo disponible en Buga para hacer publicidad, en el grupo se halla casi totalmente vinculado. La diferencia sería de unas 3.000 personas. Entonces, ¿por qué en el grupo se generan más visualizaciones, perdón, lo ven más personas de las personas que podían verlas incluso cuando estás pagando? Porque es que Facebook solo considera el público objetivo por ciudades, o por regiones, o por países, a aquellos que dicen que están viviendo allí. No a aquellos que son originarios de Guadalajara de Buga, ni han pasado por Guadalajara de Buga, ni tienen amigos en Guadalajara de Buga. Lo otro es que en el grupo también las publicaciones tienen un ámbito viral. Es decir, que las ven también los amigos de los amigos, los amigos de los que comentaron, y así es como se esparce. Obviamente una publicación tiene un grupo de 57.000 personas, haya sido vista ya por un excedente de más de 114.000, se me escapa la cifra en este momento. Ya ha copado, pues a mi criterio, el máximo de público captable. Y solo resta que la publicación obviamente se disipe en un rango de 72 horas, más o menos 48 de 72 horas. Entonces, espero esta explicación sea de utilidad y gracias por escucharme. Son las 2 de la mañana y ya es hora de descansar. Son las 2 de la mañana y ya es hora de descansar.